Bienvenidos, autoridades, miembros del jurado, profesoras, profesores y tutores. Motivado a mi condición de salud, voy a retirar la muleta, con su permiso. Soy la licenciada Fraxeli Solanye Granda García de Chemri. En esta oportunidad, vengo a defender el trabajo de grado titulado La participación de la mujer venezolana en el marco del desarrollo integral y geográfica que consulté y una serie de anécdotas. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias!